Música Bienvenidos amigos de todo el Ecuador al primer programa turístico de identidad y orgullo ecuatoriano, la provincia de Manaví, el Cantón Chone abre su corazón para gritar al mundo, que también es un destino turístico de respetabilidad mundial. Gabriela, nuestra conductora invitada, bienvenida. Muchas gracias Fausto por permitirme dar a conocer mi Cantón. Espero que ustedes se enamoren tanto como yo de esta tierra mágica. Es que es hermosa. Chone, nos va a dar gastronomía, nos va a dar paisajes hermosos, una naturaleza, unos caudales de agua increíbles que nos llena de orgullo de que es parte de Ecuador. Gabriela, este programa comienza con toda esa energía. ¿Por qué? Porque tienen que verlo, tienen que vivirlo aquí Ecuador. Aquí Ecuador es presentado por empresas ecuatorianas que confían en Ecuador. Una buena receta se comparte. ILE, ideal para tus comidas, 100% natural. Cocinar con ILE es tan fácil como sonreír. Vilcagua ayuda a eliminar toxinas y desechos oxidantes del cuerpo. Agua de Vilcabamba. Con Vilcagua descubre el secreto de una buena vida. Chone tiene una temperatura aproximada entre 23 a 24 grados centígrados y como ustedes pueden ver se encuentra rodeada de montañas donde antiguamente habitaban las culturas Valdivia y Chorrera. Es muy interesante que en Chone se está desarrollando lo que es el agro, pero... La agricultura orgánica también. Exactamente, Gabi, me salvaste. Lo orgánico está muy de moda a nivel internacional y nosotros tenemos las características para poderlo desarrollar. El agroturismo es otro concepto que están desarrollando acá en Chone. Ustedes tienen que venir a disfrutar de esas fincas. Quiero agradecer a Industria Lojana de Especerías, Productos Naturales ILE, para que ustedes sean unos verdaderos chefs. Cocinen con ILE, que son productos ecuatorianos. Se exportan alrededor del mundo, a Estados Unidos, a España y ahora a países árabes. Nosotros seguimos con nuestro segmento de Fiesta en... Aquí Ecuador les invita a celebrar las fiestas de Chone. Fiestas por conmemorar 125 años de cantonización y 284 años de fundación. Desde el 20 de julio al 9 de agosto, disfrutarán de ferias gastronómicas, conciertos nacionales e internacionales, desfiles cívicos y procesiones religiosas. Disfruten del folclor, deportes y mucho más. Pero sobre todo de la hospitalidad de Chone. ¡Que viva las fiestas de Chone! ¡Que viva las fiestas de Chone! Uno de los lugares históricos de nuestro cantón, sin duda, es la Hacienda La Providencia, que fue propiedad de Juan Poli, uno de los mayores productores y exportadores de cacao de la época. El cacao en aquel momento llegó a tal grado de perfección que fue tema de conversación en el país y el mundo. Así es, la Pepa de Oro. Orgullosamente los ecuatorianos producimos el mejor cacao del mundo. Y ahora estamos produciendo el chocolate que se está llevando a nivel mundial. Grandes empresas ecuatorianas orgullosas de que son ecuatorianas están produciendo el chocolate. Quiero agradecer a Vilcagua, esa agua que a ti te ayuda a tener un mejor organismo. Vilcagua, directamente del Valle Sagrado de Vilcavamba, desde Loja, para todo el mundo. Nosotros seguimos con Reportaje Turístico. Buenos días. ¿Dónde estamos? Don Ángel, ¿cómo están? Y te guía, dama. Es un gusto y en verdad encontrarlo por aquí. Bienvenido. Dulcería Mami Nacha. ¿Qué es Dulcería Mami Nacha? Bueno, Dulcería Mami Nacha elabora varios productos con la materia prima de cultivar cacao. ¿Aquí puedo hacer tu agroturismo entonces? Sí. Sí, sí. Estamos a la orden. Perfecto, vamos a probar sus productos entonces. Ok, te invito. Mami Nacha, ubicado en el sector El Pueblito de Río Grande, este emprendimiento familiar se dedica al cultivo del cacao y cítricos que se producen en la zona, dándole un valor agregado a la materia prima. Elaborando con sus propias manos y con mucho amor varios dulces y bebidas. ¿Cuál es la historia del cacao acá en Chone? Bueno, relata que se inició por allá por los siglos, perdón, por el siglo XVIII. Y luego comenzó un gran apogeo exportando cacao Chone en el año 1920, justamente en Hacienda La Providencia de Juan Poli. Sí. De ahí, con buen cacao, no es un alfino de aroma. Entonces, ¿le habías saboreado un fausto? A ver, hágale. Este cacao lo selecciono, buena mazorca, amarilla, que es característica y sí, monilla. ¿Y qué lo hace diferente del resto? Este cacao tiene buen aroma, buen gusto. Y es que nos facilita para hacer chocolate, la mistela, el rompo de cacao, etcétera, etcétera. Sí, es un cacao netamente orgánico. El que sea orgánico es un valor agregado, ¿no es cierto? No todas las haciendas tienen la oportunidad de que sea orgánico. Y ustedes, sus productos son orgánicos. Así es. El que sea orgánico es un plus. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Por qué es un plus? La verdad es que el plus que se da a conocer que el producto es excelente, utilizando material de nuestro medio. Sobre todo productos naturales, nada de químicos. Así es. Es muy difícil hoy día encontrar algo así. Pero ya lo vamos a regresar. Ecuador tiene que ser la capital de los productos orgánicos, ¿no es cierto? Así es. Bueno, ¿y con esto qué hacemos? Bueno, desde aquí les invito para que ustedes saboreen o les guste el rompo de cacao, mistela de cacao, los chocolates. Entonces, pasemos adelante. Bienvenido. Esta es su casa. Gracias. Seguimos. Sí. Buenos días, bienvenidos. Están aquí en Dulcería Maminacha para ofrecerles los productos que yo elaboro a base de nuestro cacao orgánico. ¿Qué productos tiene? Bueno, tenemos la mistela de cacao, hacemos el dulce de cacao, las barras de cacao con chocolates y rellenos. Hacemos los chocopiononos, que son a base también del cacao. Y a las galletas también de cacao hacemos, elaboramos. Tenemos también la mermelada de mandarina con cacao. ¿Cómo se llama esto? Se llaman piononos, pero como llevan cacao les decimos chocopiononos. Algo diferente. También puede llamarse, ¿cómo se llama esto? Brazo de raíz. Brazo gitano. Brazo gitano. Puede ser, pero aquí en nuestro medio, aquí le llamamos enrollado o piononos. Piononos. ¿Sabe usted qué significa pionono? No sé, el dulce o enrolladito, por lo que son así enrollados, pero yo les he puesto chocopiononos. ¿Y en dónde están ubicados ustedes? Oye, está rico esto. Muy rico. Estamos ubicados en el pueblito de Río Grande, vía La Represa. ¿Qué teléfono tienen ustedes para que las personas puedan venir acá, disfrutar una tarde, cultivar su cacao, disfrutar de sus productos, ver cómo hacen sus productos y llevarse? Pueden llamar al 098-716-12. Estamos atendiéndoles con mucho cariño. Aquí tenemos el rompope de cacao. A ver, Gaby, pruebe, pruebe. Está hecho con leche, cacao, azúcar y licor. Buenísimo. ¿Sí? ¿Te gustó? Es suavecito. Ay, qué rico. Es fuerte y suave. Es con puntas, ¿no? Claro. Con licor de caña de azúcar. Claro. Lo mejor. Qué bien. ¿Y este? Este es un licor de cacao o mistela. Las abuelitas de antes nos decían mistela, pero ahora es licor. Mi mamá tomaba mistelitas. Mistela, claro. Son mistelas. Por eso a mí me gustan las mistelas. Solo las mistelas. Esa está también a base de cacao, licor y dulce. Va ganando este. ¿Y este es? Este es un coctelito de menta que se hace cuando hay reuniones, fiestecitas en la familia, pero ahora también mis amigos me piden. A ver, mi Gaby. A ver. Se ve bien, ¿no? Le sé adornar la copita. Buenísimo. Ay, qué rico huele a cacao, pero una combinación. Y se siente que es más natural. Se puede combinar. Con cacao. Excelente. Sí. A ver. A ver. Quiero agradecer a la Pinca Dulcería Maminacha, a ustedes, con ese cariño que tiene la gente de Chone, para que venga el turista y disfrute de esta rica tierra y, sobre todo, de lo rico que ustedes hacen. Gracias, ¿ah? Nosotros seguimos. Seguimos con más del programa Aquí Ecuador, porque ustedes tienen que verlo, tienen que vivirlo aquí, Ecuador. Ecuador es mágico y tiene grandes tesoros escondidos. Pureza, naturaleza, salud y vida. Vilcagua, agua del valle sagrado, para vivir siempre joven. Vilcagua, la única, envasada en su fuente de origen natural. Conserva un balance equilibrado de minerales que ayudan a eliminar las toxinas y desechos oxidantes del cuerpo. Agua de Vilcabamba, agua para una vida eterna. Con Vilcagua, descubre el secreto de una buena vida. Seamos parte de un mundo de tradiciones, donde nacen sabores y gastronomía única, con productos 100% naturales. Destacamos nuestros platos típicos y resaltamos el sabor del mundo en la gastronomía internacional. Cada producto ILE es rico, sabroso y lleno de tradición. Nuestras esencias recorren varias partes del mundo, porque una buena receta se comparte. ILE, ideal para tu comida, 100% natural. Cocinar con ILE es tan fácil como sonreír. Chone no es solo rico por su tierra y su gastronomía. Chone es rico por su gente. Gente como los railistas. Cinco personajes que a punta de machete y en un viejo Chevrolet abrieron camino desde nuestra ciudad hasta aquí. Gabriela, Chone me parece increíble. Es uno de los cantones más grandes de Manaví. Así es. Su gente muy trabajadora. Y amable, por supuesto. Sí, y eso es lo que llama la atención. Pero bueno, todos los ecuatorianos somos así. Y nosotros tenemos que aprovechar esa cualidad para nosotros gritar al mundo que somos un destino turístico de respetabilidad mundial. Nosotros seguimos con el programa en nuestro segmento Enfoque Turístico. Alcalde, venir a Chone después de 12 años, que es mi caso, y encontrar un Chone que se está desarrollando y que tiene atractivos y productos turísticos. Y que puede gritar al mundo de que es un destino turístico de respetabilidad mundial. ¿Por qué sentirse orgulloso de ser alcalde de Chone? Bueno, sin duda alguna, poder representar a un territorio es de mucha importancia para una persona, para un ser humano que quiere, que lleva en su sangre, en su vida, en su ser, la tierra que lo ha visto nacer. Entonces, para mí es algo, una oportunidad que tengo ante mi familia, ante la ciudadanía, de poder representarlo de la mejor manera y poder cumplir con esos sueños, esas ilusiones que están acumuladas por parte de toda la ciudadanía. Que por mucho tiempo ha visto como nuestro territorio, que tiene una posición en el mapa, en la geografía de nuestra provincia y del país, muy importante, muy relevante. Cada día se ha visto afectado por la mala administración de los últimos 30 años. En ese caso, vamos a hacer y estamos haciendo todo lo posible con el equipo de concejales, ese grupo de personas, de hombres y mujeres, que estamos y vamos a dar la vida por nuestra tierra. Esta es la que nos vio nacer y que vamos a hacer lo posible para ponerla en el lugar que le corresponde. Dentro de esa administración y dentro de sus proyectos, ¿qué tiene para el desarrollo turístico de Chone? Bueno, sin duda alguna, el potencial de nuestro cantón, de nuestro territorio está dado por los componentes productivos, la agricultura, la ganadería, que son muy reconocidos a nivel nacional. Y que vemos en el turismo la oportunidad también de desarrollarnos y apuntalar hacia el desarrollo. Chone tiene bondades en cada una de sus parroquias rurales. En las siete parroquias rurales encontramos maravillas, encontramos paisajes, encontramos cascadas. En el centro acá, urbano también, sin duda alguna, la parroquia urbana de Santa Rita tiene un corredor de cascadas hermosas. Tenemos nuestra gastronomía, tenemos nuestra cultura, pero sin duda alguna, el mayor y el mejor componente que tiene Chone dentro del turismo y de esa proyección de desarrollo es su gente. Los atractivos, los productos turísticos están. ¿Qué hacer ya desde adentro del municipio para que se desarrolle turísticamente Chone? Bueno, primero generarle la confianza necesaria a la empresa privada para que pueda venir a invertir. Hemos ya aprobado una ordenanza en el Pleno del Consejo para poder tener la posibilidad del aporte a través de la alianza pública o privada de diferentes instituciones que vean en nosotros una oportunidad también de consolidar un desarrollo. Y nosotros, sin duda alguna, esa ilusión latente de poder consolidarnos en el sitio al que le corresponde a esta tierra, que le llamo la tierra santa, la tierra que nos llora a ser y es donde queremos estar siempre. La invitación para que el Ecuador y el mundo vengan a conocer Chone y ese potencial que tiene y que vengan a invertir. Bueno, ahora en el mes de julio estamos viviendo nuestra, es nuestro mes, en el mes que tenemos la oportunidad en este año de festejar los 125 años de cantonización. Le hacemos una invitación a todas las personas de nuestro país y del mundo que nos escuchan en este momento y nos ven, de decirles que esta tierra está con los brazos abiertos, prestos y dispuestos a recibirlo y poderle mostrar cada uno de sus atractivos, de la potencialidad y principalmente hacerle sentir el calor de su gente. Para aquí Ecuador, el primer programa turístico de identidad y orgullo ecuatoriano. Desde el 2003, recorriendo todo el territorio ecuatoriano, con orgullo desde Chone, porque ustedes tienen que verlo, tienen que vivirlo, aquí Ecuador. Nos despedimos aquí. Muchas gracias. Un gusto, siempre bienvenidos acá a esta tierra. A Chone, la mejor tierra del país. Chévere. Gabriel, cuéntame un poco de esta represa que creo que es una obra muy importante para Chone. Correcto. Bueno, primeramente, bienvenido Fausto. Espero que sea de tu agrado habernos visitado y primeramente agradecido contigo que nos haya tomado en cuenta para poder visitarnos. Bueno, la represa del río Grande, para ser un poco más técnico y exacto en cuanto a su infraestructura, esta represa se diseñó como una montaña artificial en forma de trapecio, en tierra compactada en una estructura monolítica que hace interrumpir el paso del río Grande y genera un embalse de 113 millones de metros cúbicos. La represa está diseñada, está cimentada desde la cota 15 metros sobre el nivel del mar y se extiende hasta la cota 72,5 metros. Ubicada en el sitio río Grande de la parroquia Santa Rita, su inauguración fue en noviembre del año 2015. Alrededor de la misma existen 32 comunidades que se encuentran en la cuenca alta del río Chone que se benefician de esta construcción. Esta represa en sí, más que una obra, ha sido una bendición para nuestro cantón. Esta represa, desde el año 2014, está mitigando inundaciones. Inundaciones que prácticamente al cantón le costaba alrededor de 18 millones de dólares anuales. Hoy por hoy ya nosotros estamos cubriendo esa pérdida ya que... Y desgracias personales, que es lo peor. Así es, correcto. Oye, ¿y ustedes de aquí sacan agua potable para el cantón o no? Sí, correcto. Aquí nosotros mantenemos operativo el caudal ecológico 24-7. En el caudal ecológico nosotros siempre tenemos la descarga de un metro cúbico por segundo. En verano y en invierno, pues ya nosotros empezamos a hacer las operaciones correspondientes para ir descargando poco a poco el caudal del embalse. Gabriel, y esto nos da la posibilidad, porque esto paisajísticamente está hermoso. Y para hacer actividades turísticas, Jimmy. Por supuesto, Fausto. Bien. Tienes para hacer de todo un poco. Mira, si tú puedes ver la parte de allá, tenemos el muelle. De ahí se pueden tomar embarcaciones y hacer recorrido por todo el embalse. Adicional a esto, también podemos hacer observación de aves. Podemos hacer pesca deportiva. Y si te vas más adentro, puedes convivir con las comunidades. Genial. Y hacer a lo mejor... Puedes hacer sendero, caminatas, recorrer un poco la naturaleza, estar en contacto con esta área natural. Jimmy, entonces, ¿nos vamos a hacer un poquito de turismo? Sí, vamos un poquito. Vamos a recorrer, vamos a avanzar hasta el muelle y vamos a tomar la embarcación. Bueno, para nuestros amigos, esto de los cascos, de los chalecos de seguridad es porque estamos dentro de la represa. Cuando ustedes vengan, ¿no van a entrar a esta zona? Van a entrar directamente donde la comunidad, el turismo comunitario, les están esperando con los brazos abiertos y van a disfrutar de todo este entorno natural increíble. Nosotros seguimos con el programa. Gabriel, nosotros nos despedimos siempre así. Siempre positivos. Y contigo no me despido porque seguimos siempre. Ah, bueno, eso sí es verdad. Seguimos con más. Y aquí Ecuador. ¡Aquí Ecuador! En el chón antiguo existieron varios consulados, entre ellos el de Colombia, Estados Unidos y Francia. Sin embargo, el chonero es orgulloso de ser montullo. ¿Verdad, Fausto? Así es, Gaby. Tenían consulado acá es porque este cantón, al igual que otros cantones de la costa ecuatoriana, cultivaban y exportaban el cacao, la pepa de oro. Sí es. Otro motivo más para estar orgullosos de ser ecuatorianos. Yo quiero recordarles a ustedes, si ustedes quieren ser conductora invitada, pues describan en este momento a conductora invitada arroba aquí ecuador punto com. Nosotros seguimos con nuestro segmento Rostro Ecuador. ¿Por qué visitar Chone? Porque te ofrece una variedad de platos típicos, como también centros de recreación, donde podrás pasar un buen fin de semana junto a tu familia y amigos. Soy Michelle Solorzano de Escandón. Ven y visita la tierra de los naranjos en flor. ¿Por qué visitar Chone? Por la hospitalidad de su gente, por sus hermosas montañas y sus inigualables cascadas, casen de esta tierra un sitio sin igual. Soy Niurka, Chone espera por ti. Iglesia Santa Rosa de Canuto. La iglesia está ubicada en el centro de la parroquia Canuto. Es una iglesia patrimonial data desde el año 1862. Aún conserva su campanario de más de 100 años. Guttenberg, cuénteme un poquito de la historia de la iglesia. Bueno, esto es interesante. Bienvenido al Templo de Santa Rosa y San Francisco de Canuto. Un patrimonio religioso y cultural que nos honra a los canusteños tener aquí. Es un templo construido con la riqueza del medio en cuanto a la madera, en cuanto a su fe. Y digo esto porque ha pasado por muchos movimientos telúricos. Entonces, para nosotros es un orgullo tenerla tal como está. ¿Cuántos años tiene la iglesia? ¿De qué está construido? ¿Cuál es la característica de la iglesia? La característica de la iglesia es una construcción mixta en este momento, construida madera y cemento. Particularmente data de 140 años. ¿140 años? Sí, 140 años aproximadamente. Se lo construyó mediante hacha, con recursos de los carpinteros de aquel entonces. Entonces, trabajaban con herramientas rústicas que poseían en esos años, en esos tiempos. Entonces, para nosotros es un orgullo contador. ¿La iglesia se llama? San Francisco y Santa Rosa de Canuto. Entonces, ahí está San Francisco. San Francisco y Santa Rosa. Y Santa Rosa. Bueno, invítela a que vengan a todos a que vengan acá. Bueno, esto es un patrimonio, esto es una belleza. Y Canuto le acogerá a cada uno de los visitantes con cariño y con gran especialidad, como nos caracteriza a los manavitos. Nos despedimos así. Seguimos con más de aquí, Ecuador. Chone no es solo rica por su gastronomía y su tierra. Chone es rica por su gente. Gente como los raidistas. Cinco personajes que a punta de machete abrieron camino de Chone a Quito, en un viejo Chevrolet. Algo que era prácticamente imposible en aquella época. Gabriela, la gente de Chone, los ecuatorianos, hacemos cosas que para muchas personas es imposible. Queremos gritar al mundo de que nosotros somos un destino turístico de respetabilidad mundial. Quiero recordarles a ustedes, queridos amigos, la campaña del programa Aquí Ecuador. Un canasto por Ecuador y por el mundo, rescatemos la naturaleza. De aquí en adelante usemos los canastos de nuestros artesanos ecuatorianos para ir a hacer compras. Y así damos trabajo, pero lo más importante, rescatamos la naturaleza. Seguimos con nuestro segmento Plato Típico. Estoy con María Auxiliadora Corral. Sí. ¿De dónde es usted? Yo soy de La Segua. De La Segua. ¿Y qué restaurante tiene usted? Nosotros tenemos un lugar turístico en donde ofrecemos este plato en el lugar turístico. ¿Este plato se llama? Chame. Chame. Oiga, la característica de este pez es que se queda 70 horas fuera del lago y sigue vivo. Entonces vamos a hacer el chame frito. Sí. ¿Y lo vamos a acompañar con qué? Con patacones y ensalada. Y unas ensaladitas ricas de cebolla, tomate y el patacón manaba. Manaba. Listo. Entonces, a ver, ¿qué necesitamos para...? Aquí necesitamos, vamos a poner, ¿te puedes ayudar? Claro, claro, claro. Sí, con sal y pimienta vamos a preparar. Un poquito no demasiado. Yo qué rudo. A ver, sal con pimiento. Sí, con pimiento. Vamos a poner de cacerola, de hile. Uy, qué bien. Sí, un poquito. Esto parezco chef, ¿no? Sí. Parezco nomás. Muy bien. Ahí nomás. Ya, ahí nomás. Ya. Luego vamos a hacer el adobe con... Bueno, vamos a poner el sazono completo, al niño completo de hile. Sí. Tú me dices cuánto. Sí. Te pongo acá mejor. Sí, sí, ya. Entonces esto le hacemos el adobe así. Ya. Ya, luego volteamos, hacemos así lo siguiente. Ya. ¿Te lo ayú o un poquito más? No, allí nomás. Ya. No tanto, no mucho. ¿Qué más? Ahora vamos a procederlo, a llevarlo a la harina. A ver, te lo pongo acá. Sí, te puedes ayudar. Esto tú lo haces así. ¿Eso se llama apanado o no? Sí. Es para que te salga un chame crocante. Ah, ya. Eso no es apanado. No, esto no es apanado. Ya. Ya. Bueno, ayúdame a subir la llame. Ya. Ella es mi compañera. Venga, compañera. ¿Cómo se llama la compañera? Teresa Mendoza. Hola, Teresita. Teresita, el aceite tiene que estar caliente, ¿no es cierto? Sí, caliente. Listo. Ahora sí. Ahí lo llevamos a la sartén. ¿Ya? Oye, ¿sabes cómo se ve a los carichinos? Que cuando van a poner algo en el aceite salen corriendo. No. Sí. Entonces, ahí estamos ya. Sí. Ahí vamos también a proceder a poner los huevos. Pásate nomás, ayúdame con el aceite. ¿Qué te pasó? Con el aceite. ¿Aceite? ¿Con qué aceite? No, perdón, con la harina. Perdón, perdón. Ah, harina. Harina. Porque va a estar con él. Oye, ¿esos son los huevos del chame? Sí. De aquí nacen los alevines. A ver, ¿estos son de un macho? De una hembra. Ya me perdí. O sea, la hembra tiene huevos. La hembra tiene huevos. O hace huevos. Estos son de reproducción. Ambos tienen huevos. Ya me confundí. Ambos tienen huevos. Mira, los huevos de los machos no podemos comer. Pero los huevos de la hembra sí los comemos. Ya me confundí. La hembra también tiene huevos. Y se comen también fritos. Y son más perseguidos que los machos. ¿Y por qué? Son afrodisíacos. Sí, son afrodisíacos. Entonces, ahorita, cuando ya estén los huevos, tú te comes uno para que vayas afrodisíacos. ¿Y para qué? Si estoy solito acá, ¿qué hago yo? Bueno, te puedes encontrar con alguna manavita acá. Y el Faustito se casó por acá. Ya. A ver. ¿Listo? Sí. Y este pez es prehistórico del humedán, la cegua. Y solamente se da acá en Chone. Sí. Sí. Es el plato típico de la provincia de Manaví. Pero de este chame podemos hacer variedades de plato. Por ejemplo, viste de chame, torta de chame. ¿Torta? Sí, torta de con qué. Con maní. Ya. También podemos hacer, como tú querías, pandado en hoja de verde. Ya. Tú lo preparas y le pones todos los aliños y tú lo mandas al horno. ¿En canuto también? En canuto también lo puedes enviar ya todo preparito. Entonces, ¿cómo te dicen de cariño? Mariusi. Mariusi. Sí. Mariusi, tú que tienes del restaurante, tienes que difundir con el municipio de que este chame lo vendan con hoja de plátano, con el canuto, con cosas tradicionales de ustedes. De la zona. ¿No es cierto? Sí. Porque el frito como que no. Pero, ¿sabes de una cosa? Huele rico. Sí. Ay. Venete, ven ahí compañera. Está resentido, ¿no? Lo que pasa es que son los huevos. Ya, mira. Ah, los huevos. Los huevos. Los huevos te explotan. Wow. Ya. Ahí está ella volteando. Ya. Está bien, está bien, está bien. Lo vamos a acompañar. A ver, asistente. Teresita era, ¿no? Sí, Teresita. Venga, Teresita. Teresita ya. Ay, hijo, la patucha me quemé. Oye, esos huevos están agresivos. Sí, cuidado. Parece, ¿no tenemos una tapa? Una tapita. No, que no, ya, 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 ya nos quemó. A ver. Tenemos patacones, cebollita, tomate. Sí. Esto le vamos a acompañar. Encima viene el frito. No, viene en otra bandera. En otra bandera. Ya vamos a traerla acá. Ya. Guau. ¿Está listo? Ya está listo ahí. Ya. Entonces, ahora le vamos a invitar a Gaby. A ver, Gaby. Qué rico ha cocinado Fausto. Sí, ¿no? Yo sí sé, pero todo el mundo atrás de cámara están que me hacen bullying. Dicen que no cocinan. Es el plato típico de mi tierra. ¿Sí? Y yo sirvo para comer, más no para cocinar. Bien. Pruébale, por favor. A ver, vamos a ver qué tal le quedó. ¿Sabes qué? Yo quiero probar los huevos de la chame. Del chame. Del chame. Del chame. Está recién hechacito, ¿no? Sí. Puedes cortar. ¿Qué tal está? Déjame ver. ¿Qué tal? Uy. Qué rico. Uy, pero qué suavito. Sí. Está muy bueno. Riquísimo. Rico, rico. Y no tiene muchos espinos, ¿no? No. Tú puedes sacar toda su carnecita. Le quedó casi como que fuera de aquí. Muy rico. Bueno, yo quiero que usted invite a toda la gente que nos está viendo a que venga a disfrutar de la comida, del arte culinario que tiene Chone. Ya, entonces, hago la cordial invitación a todos los turistas, a nuestra gente, a la gente desde Quito, Guayaquil, Cuenca y principalmente también a Manaví que vengan a degustar este plato rico que hemos preparado con fausto. Sí, el que ya he probado. Sí, el que has probado también. Entonces, como ustedes pueden ver, es muy fácil para poder degustar este plato típico de la provincia de Manaví. ¿Cómo se llama su local? Sendero Los Caimanes, Humedal a Cegua. ¿Dónde la espera a quién? Los esperamos, pues, Doña María Auxiliadora Corral y Doña Teresa Mendoza. Estamos prestos para preparar este plato típico de la zona. Perfecto. Nosotros seguimos con nuestro programa, orgullosos de que Chone también está gritando al mundo de que es un destino turístico y que nosotros tenemos que estar orgullosos de ser ecuatorianos. Nos despedimos así siempre, a ver, siempre positivos, porque ustedes tienen que verlo, tienen que vivirlo y ahora que degustarlo. Seguimos con más. La empresa ILE y el municipio de Chone invitó a todos los emprendedores que tienen restaurantes y hoteles a una charla magistral de manejo de alimentos y desarrollo turístico. Fue un total éxito. La gente de Chone está muy empoderada para sacar adelante su cantón con desarrollo turístico. Un fuerte abrazo a todos los emprendedores del sector turístico de Chone. ¡Gracias! ¡Gracias! Ecuador es mágico y tiene grandes tesoros escondidos. Pureza, naturaleza, salud y vida. Vilcagua, agua del valle sagrado para vivir siempre joven. Vilcagua, la única, envasada en su fuente de origen natural. Conserva un balance equilibrado de minerales que ayudan a eliminar las toxinas y desechos oxidantes del cuerpo. Agua de Vilcavamba, agua para una vida eterna. Con Vilcagua, descubre el secreto de una buena vida. Seamos parte de un mundo de tradiciones, donde nacen sabores y gastronomía única, con productos 100% naturales. Destacamos nuestros platos típicos y resaltamos el sabor del mundo en la gastronomía internacional. Cada producto ILE es rico, sabroso y lleno de tradición. Nuestras decencias recorren varias partes del mundo, porque una buena receta se comparte. ILE, ideal para tu comida, 100% natural. Cocinar con ILE es tan fácil como sonreír. Bueno, estoy con Lucas, del Centro Interpretativo Los Arboleros. Dicen que nadie es profeta en su tierra, como también nadie valora lo que tiene. Y viene alguien de afuera a valorarlo. Y algo que tiene el Centro Interpretativo Los Arboleros es el que tú estás educando para saber usar todo lo que es la naturaleza y desarrollar la agricultura orgánica. Cuéntame, Lucas, ¿por qué Ecuador y por qué en otro país? Bueno, nosotros observamos aquí en Chone una riqueza, una riqueza de tierra fértil, una riqueza de abundancia de agua, una riqueza de cultura, en gente que saben bien y tienen una tradición orgullosa de trabajar el campo. Pero también observamos que los jóvenes están en gran parte abandonando el campo, que no ven oportunidades aquí. piensan que logrando tener una educación significa que tienen que buscar oportunidades en las ciudades grandes, donde pueden trabajar en escritorio o en computadora. Pero nosotros vemos aquí que hay oportunidades que no entienden bien los jóvenes. Lucas, un tomate cinco centavos, un tomate químico, un tomate orgánico diez centavos. Yo prefiero el orgánico porque es natural, porque no me va a causar daño. Este concepto es el que tú quieres dar a conocer a la gente. Claro, por ejemplo, si tienes un carro bueno, probablemente vas a comprar Super, no vas a comprar Eco, porque valorizas el motor de tu máquina. Entonces es el mismo concepto, si valorizas tu cuerpo, si valorizas el ambiente, que también debes poner el buen combustible. ¿Qué más puedo tener acá en el Centro Interpretativo, los arboleros? Aquí tenemos dos objetivos principales. Uno es mostrar que podemos lograr regeneración ecológica a la misma vez que un negocio agroecológico. Entonces, en general, la gente piensa que es uno u otro, que tienes que regenerar el ambiente mientras perdiendo plata haciéndolo. O que tienes que producir cosechas, pero mientras causando un daño al ambiente. Entonces nosotros estamos aquí para demostrar que se puede hacer las dos cosas a la misma vez. Y el otro objetivo principal del centro es educar a la gente, tanto los locales, los campesinos de la zona y también gente internacional que tienen interés en este tipo de metodología. Entonces, en producción agrícola y también en construcción con materiales como la caña guadúa. Lucas, ¿el Centro Interpretativo, los arboleros, puede ser que es una ONG o es algo privado? Es algo privado. También esto es importante que mostramos que podemos sostener nosotros mismos con la venta de nuestras cosechas. Pero una diferencia entre nosotros y un negocio normal es que definimos nuestros éxitos no solamente en la cantidad de ganancias que tenemos, pero también en avances ecológicos o sociales. Entonces estamos mostrando un nuevo modelo de negocio. Y cuando tú das la capacitación a la gente del entorno, a la gente nativa de acá, ¿tiene costo o no tiene costo? Hasta ahora no tiene costo para la gente local. En tiempo probablemente vamos a ofrecer capacitaciones para arquitectos y maestros en construcción con caña y cobrar. Pero también estamos trabajando con el Club Rotario Internacional. ¿Y el ecuatoriano puede venir a hospedarse acá o es exclusivamente para extranjeros? No, el ecuatoriano sí puede. Por ejemplo, hemos recibido grupos de la Universidad Estatal de Guayaquil, hemos recibido grupos de la SPAM, de la Uliam. Más es educativo, es más universidades. Claro. ¿Qué costo tiene? Depende en el programa. En general cobramos alrededor de 20 dólares la noche, más alimentación. Pero si hay otro programa, a veces hay costos adicionales para los profesores o para materiales, dependiendo de lo que estamos implementando. Lucas, por favor. En resumen, entonces dime, este centro interpretativo, los arboleros, ¿qué nomás tiene? Para que ya tú le digas a las personas que están viendo aquí Ecuador y que ellos estén muy claros. El centro interpretativo, los arboleros, tiene 30 hectáreas. Tenemos 2 hectáreas de moringa, tenemos 7 hectáreas de caña guadúa, tenemos 5 hectáreas de cítricos, de mandarina, de naranja. Tenemos sembrío de teca, de laurel, de moral fino, de huachapelí. Tenemos sembrío de vetiver. Hemos estado trabajando bastante en lo que es manejo de agua, formación de piscinas pequeñas para redistribuir el agua a las lomas, para parar procesos de erosión en las quebradas y demostrar elementos de permacultura. También tenemos una casa aquí que hospeda a 40 personas y que también tiene un espacio para charlas y clases educativas. Estamos ubicados aquí en el pueblo de Ricaute. Estamos trabajando con el colegio, con la junta parroquial, con el municipio de Chone, con la ULEAM de Manta, con la técnica de Puerto Viejo, con la Universidad Católica de Guayaquil y con varias universidades de los Estados Unidos. Perfecto. Lucas, nosotros nos sabemos despedir así, chocando, porque el Ecuador tiene que ser positivo. Exactamente. Tú estás valorándole que nosotros tenemos la naturaleza y el poder, que es tener el poder del agua. Gracias a ti por valorar lo que nosotros tenemos y proyectarlo. Y ustedes, amigos, consuman primero las cosas que son naturales. El agroecologismo existe y eso es para purificar nuestro organismo. Valoremos siempre lo que nosotros comemos. Seguimos con más de aquí, Ecuador, porque ustedes tienen que verlo, tienen que vivirlo. Chone nos brinda la oportunidad de explorar grandes experiencias, rodeados de grandes paisajes. Podrás disfrutar aventura extrema y deleitarte con paisajes únicos. Moto Aventura fue protagonista de los recorridos que ofrece Chone, una joya de aventura en nuestro Ecuador y siempre acompañados de la alegría y calidez de su gente. Chone, espera por ti. Chone, espera por ti. Balneario La Guavina Está en la parroquia Santa Rita, sector Mosquito, La Guavina. Esa es mi tierra, esa es mi tierra linda, esa es mi tierra, esa es mi tierra linda, el Ecuador. En este lugar, esa es mi tierra, esa es mi tierra, esa es mi tierra, esa es mi tierra, esa es mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo. Es mi tierra, esa es mi tierra, esa es mi tierra. Humedad La Cegua Ubicada en la parroquia San Antonio, sector La Cegua, está comprendida por 1,852 hectáreas. Mario Sileadora, el humedad La Cegua es uno de los valores turísticos que puede tener Chone, Manaví y el Ecuador. Sí. ¿Por qué? Por el potencial de aves que encontramos acá. ¿Cuántas aves puede haber acá? Aquí en el lugar turístico como nosotros lo conocemos, sendero de la humedad La Cegua, encontramos 164 especies de aves, entre ellas pues son 22 migratorias que vienen desde el norte y desde el sur. Cuando dices del norte, desde Canadá. Sí, desde Canadá. Y desde el sur, desde Chile. Sí. Bien. A ver, pero me decían que puede haber inclusive, bueno, ¿ciento cuánto? 164 especies. Pero puede haber muchas más. Sí. ¿Qué cantidad ha llegado y por qué esa diferencia? Bueno, nosotros cuando comenzamos como asociación de guía, estuvimos haciendo conteo de todas estas especies y veíamos llegar diferentes especies. Por ejemplo, flamingos chilenos, lo que tú dices, llegaban a la humedad. Ya. Ya, este, por ejemplo, cercetas, alias azul o anadiscos que vienen desde Canadá. O sea, ¿cuál es el máximo de aves que podrían ustedes tener? ¿Aproximadamente? Nosotros establecimos más de 10 mil aves al año que llegaban a la humedad a la cegua. ¡Wow! O sea, esto es oro, diamante, como tú le decías antes, para los ornitólogos. Sí. Para venir acá, ¿en dónde estamos ubicados? Dame qué días está abierto para el servicio de guía, qué precio tiene, dime todas las características. Mira, nosotros estamos con un ingreso para extranjeros en grupo de 10 dólares, pero cuando ya viene un científico, ese trabajo tiene un poquito más elevado, porque tú sabes que viene a hacer investigaciones. Entonces, es un recorrido que tiene más de 7 o 8 horas. Ya. Entonces, es especializado. Los ornitólogos, pues ellos vienen también a hacer investigación de aves. Ese tiene un recorrido de 15 dólares. Pero nosotros trabajamos... Cuando viene un grupo de 20 estudiantes. 20 estudiantes, ellos ingresan con 5 dólares. ¿5 dólares los 20 o individuales? Sí, individuales. O sea, 5 cada estudiante y tienen todo el servicio, desde el ingreso hasta el bote y el guía. Ya. ¿Y qué días pueden venir acá? Nosotros estamos abiertos todos los días. ¿Todos los días? ¿De qué hora a qué hora? De lunes a domingo. Bueno, hay horarios que nosotros comenzamos desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde o 5. Ya, perfecto. ¿Todos los días, no? Todos los días. Bueno, invítale a la gente. Bueno, este... Invito, pues, a mi querida gente, pues, como es del Ecuador, que tenemos que conocer primero lo nuestro. Este es un potencial, es un medal, que es el quinto a nivel nacional y el 1028 en el mundo. Muy apreciado por, a lo decirlo, pues, por los extranjeros. Y estamos aquí, pues, esperándolos a ellos para irnos a hacer investigaciones, porque tú puedes hacer muchas investigaciones dentro de este ecosistema. Este es un diamante que tiene el cantón Chone, en la provincia de Manaví. Perfecto. A ver, nos despedimos así. María Isla Dora, muchísimas gracias. Esto es Ecuador. Chone, potencia turística. Chone, potencia turística. ¡Genergia! ¡Genergia! ¡Qué energía! Bueno, estamos con Eduardo, vamos a conocer la Cascada del Caracol. Eduardo, ¿en qué sector está la Cascada del Caracol? La Cascada del Caracol está ubicada en la parroquia de Santa Rita, en el sitio Mosquito, el Caracol. ¿Desde el centro de Hichone acá cuánto se demora? Desde el centro de Hichone hasta acá cerca de unos 30 minutos. Perfecto, y luego a la Cascada caminando ¿cuánto? Hay un recorrido por el sendero, dependiendo de qué cascada, por decir, hasta la segunda cascada que llega al sendero, nos demoramos de 10 a 15 minutos. Ah, ¿hay dos cascadas? Hay siete cascadas. ¡Siete cascadas! Solo vamos a subir las dos primeras. Solo dos primeras. ¿Y las siete cuánto tiempo se demora? De aquí hasta la última cascada, cerca de una hora. Una hora, perfecto. Nos vamos a caminar. Vamos. Esa es mi tierra linda, esa es mi tierra, esa es mi tierra linda, el Ecuador. Cascadas, el Caracol. Ubicada en la parroquia Santa Rita, en el sitio San Andrés, vía Mosquito, La Guavina. En este lugar, se puede desarrollar actividades como senderismo, observación de flora y fauna, degustación de platos típicos y sumergirse en los saltos de agua natural. También un restoredo. ¡Muchas forzadas! ¡Muchas forzadas! Esas mujeres son tan hermosas, que se parecen heridos y rosas, y sus hombres son bravos y yo, y muricelosos, y sus hombres son bravos y muricelosos. ¡Gracias por ver el video! ¡Esta es mi tierra linda! ¡Esta es mi tierra! ¡Esta es mi tierra linda! ¡El Ecuador! ¡Esta es mi tierra linda! ¡El Ecuador tiene de todo! ¡Esta es mi tierra linda! ¡El Ecuador tiene de todo! El programa de televisión aquí Ecuador Degustó de la gran gastronomía de Chone Agradecemos y recomendamos Que visiten Quinta Mice Linda Ubicada en la parroquia Canuto, sector La Piñuela Este emprendimiento es familiar Y ustedes pueden encontrar ahí comida criolla Y hecha precisamente al estilo de Chone En Cascadas del Caracol Igualmente fue el degustar de comida criolla Deliciosos platos a la forma de Chone Restaurante de boca en boca Ubicada en la avenida Eloy Alfaro Otro lugar increíble de hermoso Pero sobre todo exquisito El equipo de producción de octopor Se hospedó en la hostal La Estancia El Colibrí Que está ubicada en el barrio Santa Marta Un fuerte abrazo para sus propietarios Parilladas Kino Ranking Se encuentran entre las calles Washington y Colón El restaurante se dedica a la venta de asados Y platos gourmet Finca agroindustrial La Manchis Ubicado en la parroquia Santa Rita Sector Mosquito La Rumelía En esta finca se realizan actividades ganaderas Y porcinas Con tecnología avanzada Para mejorar la producción Y comercialización de la materia prima Que se produce en este lugar Es una gran iniciativa Y desarrollo De nuestro amigo El ingeniero Tony Zambrano Este es un biodigestor Donde aquí hay una Se aprovecha para sacar el biol Y el biofermel Y esto con este biol Sirve como sistema de riego Para fertilizar todos los potreros De la propiedad Aquí compartiendo con autoridades De GAT Municipal de Chone Es una honrosa visita Que me hace a mi rancho Como no puede ser de otra manera Poniendo a disposición Las instalaciones Para todo cuanto sea Mejorar y ratificar La labor de nuestros alcaldes Y sus concejales Y sus departamentales Y aprovechando esta oportunidad Para compartir con ustedes Las autoridades Del GAT Que en este momento Me visitan Un reconocimiento Que hizo Tony Cor A este rancho Que ustedes visitan ahora En Buenas Práticas Ganaderas Después vendrá Mi reconocimiento De la Buenas Práticas Porcina Muy agradecido Por la visita Y decirles que No espero que esta sea La única visita Que sean las que ustedes Tengan a su buen criterio Decirles que estoy de la orden Esta y tantas cuantas veces Sea necesaria Muchas gracias por la visita Amigos Llegó al final Aquí Ecuador 60 minutos pasan volando Especialmente Cuando uno se llena De orgullo De ver Todo lo hermoso Que tiene el Ecuador Y en este caso Chone Quiero agradecer Al municipio Al alcalde A las diferentes direcciones Que tenía acá El municipio Constantemente apoyándonos Para que nosotros Conozcamos lo que es Chone Gracias Por favor Jimmy Al contrario Fausto Gracias a ti Gracias al programa Aquí Ecuador Y en nombre del señor alcalde Y del pueblo de Chone Les queda totalmente Agradecido Por habernos incluido Dentro del programa Y recuerda que Chone espera por ti Gabi Nuestra conductora invitada Gracias por darnos toda esa energía De Chone Gracias a ustedes Por visitar mi tierra Este rincón de Manaví Que tiene tanto para ofrecer Como han podido Como ustedes han podido ver Y gracias a ti Fausto Por permitirme ser la conductora invitada Ha sido una experiencia Que sin duda Va a quedar grabada en mi mente Por mucho tiempo Por toda la vida Espero Bueno Nosotros amigos Pues el mensaje de siempre Si ustedes creen Que el programa Aquí Ecuador Está aportando al país Pasen la voz Todos los domingos De 18 a 19 horas Por Gama Visión El canal de corazón ecuatoriano Pues se difunde Aquí Ecuador Lo que nosotros queremos Es rescatar la identidad El sentido de pertenencia El orgullo ecuatoriano Para crear cultura turística Y que nosotros Seamos potencia turística A nivel mundial Ecuador lo tiene todo Hasta la próxima semana Queridos amigos Se termina el programa ¿Por qué? Porque tienen que verlo Tienen que vivirlo Aquí Ecuador Aquí Ecuador Se presentó Gracias a empresas ecuatorianas Que confían en Ecuador Una buena receta Se comparte ILE Ideal para tus comidas 100% natural Cocinar con ILE Es tan fácil Como sonreír Vilcagua Ayuda a eliminar Tocinas Y desechos oxidantes Del cuerpo Agua de Vilcabamba Con Vilcagua Descubre el secreto De una buena vida